Yo ya le di mi corazón a él, a él Él es mi amigo y es Dios, Jesús, Jesús Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios Rey de reyes, Señor Jesús, Rey de reyes, Señor Jesús Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios El Mesías mi Salvador, el Mesías mi Salvador Te enamoraste de mí tal como soy, Señor Jesús Tú me miraste a mí y el corazón me palpitó Ahora soy para ti un servidor, un gran Señor Haz lo que quieras de mí, mi corazón te entregó Yo le quiero cantar a Dios Yo le quiero cantar a Dios, Rey de reyes, Señor Jesús Rey de reyes, Señor Jesús Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios El Mesías mi Salvador, el Mesías mi Salvador Te enamoraste de mí tal como soy, Señor Jesús Señor Jesús, tú me miraste a mí y el corazón me palpitó Ahora soy para ti un servidor, un gran Señor Haz lo que quieras de mí, mi corazón te entregó Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios Rey de reyes, Señor Jesús Rey de reyes, Señor Jesús Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios El Mesías mi Salvador, el Mesías mi Salvador Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios El Mesías mi Salvador, el Mesías mi Salvador El Mesías mi Salvador, el Mesías mi Salvador Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios Yo le quiero cantar a Dios, yo le quiero cantar a Dios